Los alcaldes de la región del Catatumbo buscan hacer parte del proceso de empalme con el nuevo gobierno nacional. Esto con el fin de no perder los avances que en materia de proyectos venían trabajando con la vicepresidencia del general Oscar Naranjo. ¿Cómo se dará esta participación? Raúl Rolando Castro tiene todos los detalles. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Los alcaldes esperan que en la conversación entre el general Oscar Naranjo y la nueva vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se incluyan los temas del Catatumbo. En lo que va corrido del año, la vicepresidencia de la República ha sido la encargada de liderar varios de los temas de mayor preponderancia para la región del Catatumbo. Sin embargo, este gobierno se termina y los avances anunciados no pasaron de ser proyectos cuya ejecución quedará en vilo. Yo hoy no soy optimista de que podamos lograr lo que habíamos planeado en un inicio con ese gobierno que ya va a entregar su mandato y en la cual tenemos muchas esperanzas. Hoy no podemos decir que esa va a ser una realidad. Y para ello esperan que en el empalme entre vicepresidente saliente y entrante se garantice continuidad a los temas que se venían trabajando en la región. Esperamos pues a ver qué viene para la región del Catatumbo, pero vuelvo y te digo, perdimos toda la confianza y toda la fe que teníamos en lograr proyectos que nos ayudaran a cerrar brechas acá en la región. La reunión entre representantes del nuevo gobierno y los alcaldes del Catatumbo está prevista para la semana siguiente y nuevamente serán presentadas iniciativas que le urgen a la región para salir de la crisis humanitaria y social. Las expectativas se mantienen para que la próxima semana alcaldes y nuevo gobierno puedan llegar a conclusiones importantes que logren beneficiar a la región del Catatumbo. Estaremos pendientes de esta y demás informaciones desde esta región del país con la Cámara de Jesús Zúñiga. Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes.